Tiene el nombre del tío Rodolfo, hermano de mi papá, por eso se llama Rodolfo. Y así es que este... Y yo, mira, ahorita que murió tu tío Enrique, que tú lo conociste también y comiste con él, dije yo me voy a ver a mi hermano porque entonces yo mañana, a Ricardo va a saber estar muy mal, Miguel está muy luchando, y ahorita salió la droga de 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 la droga. No ando buscando novia. Pero él dice que el Maximiliano es burro, ya sabrás tú. Pero es un gran tipo de hermano, no porque sea mi hermano, no haciéndote menos porque ya sabes que yo te quiero mucho.